Esta es su gran oportunidad para comprar la casa de sus sueños. Los intereses y los precios están muy bajos. Es fácil calificar, con muy bajo enganche y pagos desde $1,500 al mes. Deje de tirar su dinero en renta. Compre casa desde el 3.5% de enganche e intereses desde 3.25%. Tenemos casas en todas las ciudades. Llame hoy a International Real Estate Services para una consulta y precalificación gratis. 1-800-616-2138 1-800-616-2138